Hola chicos Hola chicos Y también como esta camisera en tela de playera como tonadura en la parte de enfrente Camisetas y diferentes estilos en playeras con la mejor calidad en tela de estilo piqué Así se le llama este tipo de tela que tiene base de algodón y también algo de poliéster Son telas frescas de excelente calidad y esta marca se distingue por su calidad premium en tela y diseño Excelente calidad en confección, fabricante 100% confiable Las invito a conocer la marca, agregarse a sus grupos de venta de la marca Mastrins De aquí de Plaza Testiquizó Diseños nuevos semana con semana para que emprendas y hagas negocios con este fabricante directo Siempre mi especialidad es contactarlas directamente con fabricantes que les ofrezcan la mejor calidad en moda Ya sea para damo o para caballero para que compres a precios directos de fábrica Precios súper competitivos y miren este diseño que está padrísimo Estilo cuello mau en variedad de colores Este en un tono azul que me encanta Muy bonito, muy bonito esta playera Calidad premium Mastrins de Plaza Testiquizó Hay diferentes estilos de cuello redondo De estilo polo en diferentes combinaciones de tonos Para que se agreguen a los grupos de venta de esta marca Fabricante directo Con muchísimo, muchísimo prestigio Variedad de estilos En playera tipo polo y excelentes precios Amiga, más o menos en qué precios se andan las playeras Está en $150 mayoreo $150 pesos Precio de mayoreo cualquier estilo La cuello mau, la cuello redondo también La cuello redondo está en $140 Cuello redondo en $140 pesos Precio de mayoreo Cuello polo está en $150 pesos Hay muchísimos estilos diferentes Muchísimas combinaciones Para que ustedes lo chequen En la línea de atención al cliente Y también está la comodidad de una playera Pero con un estilo de camisa Fresca, cómoda Como es esta que tiene la combinación En negro con rojo, blanco y gris Que también está padrísima Como es en cuánto amiga Porque tiene botones También $150 mayoreo Super precio eh Porque ya lleva un poquito más elaboración Y tan solo está en $150 pesos Marca Mastrins ¿Así se pronuncia? Marca Mastrins Marca Mastrins De Plaza Testicuitseo Pasillo 9 Local número 11 y 12 Para que se vengan a hacer sus compras O también les voy a dejar el número de atención Al cliente directo Para que se contacte Con los mejores fabricantes Para que hagan sus compras Vean nada más Qué chula de playeras Esta con un ribeteado Botoncito Estilo camisa Estilo camisa Ah Sí Miren Esta es como este estilo Si quieren que les enseñe algún estilo Si quieren saber De algún precio en especial Amiga ¿Cómo es tu dinámica de ventas? ¿A partir de cuántas piezas para envío? A partir de 10 A partir de 10 piezas Ya les hacen envío A cualquier parte de la República Mexicana Por las paqueterías de FedEx Esta Feta Paquete Express Son paqueterías con las que trabaja esta marca Cualquier paquetería Les hacen llegar todos sus pedidos Así como también a través de las coordinadoras de viaje Para que lo chequen Me encanta también la combinación De esta playera de cuello redondo Con botoncitos en la parte de enfrente La combinación de colores La textura de las telas Les comento Cuentan con algodón y poliéster Eso quiere decir Que no destiñen Sus colores No se hacen No se combinan Vienen en el color original Y no se transfiere Por ejemplo En esta que tiene blanco No se transfiere el negro al blanco Y eso está súper Cool Que lo puedas lavar Obviamente no la tienes que dejar En la lavadora Y después de que Terminó la lavadora De hacer su lavado Tienes que colgarla Inmediatamente Para que sigas manteniendo La calidad De todos los colores De las playeras Mastreams Hay variedad de diseños Chicas Y yo las voy a invitar A que se agreguen A los grupos De este fabricante directo Para que hagan contacto Y compren A los mejores precios De mayoreo Para que inviertan E incrementen Sus ingresos Tienda Que está ubicada En el pasillo número 9 de plaza Testitución Y tienen otras sucursales Ahí en el pasillo Número 2 Ahorita les voy a Pasillo número 8 El local es el 62 Pasillo número 1 El local es el 9 Pasillo número 6 El local es el 180 Y estoy en la sucursal Y estoy en la sucursal Del pasillo número 9 Local 11 Y 12 Fabricante directo Ahorita les voy a enseñar Esta playerita Más a detalle Esta marca Les quiero comentar Que es muy vendida Aquí en plaza Testiguiceo Es de las que se cotizan En un nivel De más prestigio Y súper padres Todos los diseños De la tienda Mastrins Y saludos Para todas mis amigas Que están viendo Este videito Que me van a dejar Reacciones También para mis amigos Emprendedores Ayúdenme a compartir Para llegar a más chicas Que quieran hacer negocios Emprender Con la marca Mastrins Y saludos Para todas mis amigas Que están viendo Este videito Para Cris Rodríguez Para Suleima Para Carolina Para Mari Reyes Para Dulce Cárdenas Para José Baeza Excelente día Mis chicas emprendedoras Gracias por ver Estos videitos También manejan Pantalones y shorts Entonces puedes Puedes contactar Fíjense chicas Yo eso no me lo sabía Yo pensaba Que nada más Venía a hacer video De las playeras Que era lo que yo Les estaba subiendo En redes sociales Pero también puedes No es que están Padrísimos los pantalones Y fíjense Que hay que ser atrevidos Y hay que saber Combinar cuadros Con rayas Y eso me encanta La temática Del color Que combina Con las rayas De los cuadros Y me encanta El look así Y este Que también está Súper bonito No les había comentado También la bermuda ¿En cuánto la bermuda Amiga? Para que vean Aquí pueden comprar Todo Desde una bermuda Un pantalón La playera Y me encanta El look De los maniquis $135 Súper precio Me encanta La tela Y está Muy suavecita Es tela de pana Pero está Súper suavecita Me encanta La tela Muy bien Confeccionada En $135 Precio de mayoreo ¿Quién me va a regalar Reacciones para este videito? Ayúdenme a compartirlo Está súper bonita La tienda Todos los diseños Me encantaron Me encanta La marca Mastrins Estoy sorprendida Y me gustó mucho Todo lo que les ofrecen Ahorita vamos a hacer Un recorrido Por diferentes Pasillos Y la marca Marcer Si es 100% Confiable Ya he hecho videitos Igual los pueden checar En el álbum de fotos En nuestro canal De YouTube Que se llama Fabricantes confiables De la República Mexicana Que mañana van a ver Este videito De la tienda Mastrins En TikTok Y también lo van a ver En el canal de YouTube Esta tienda Tiene diferentes sucursales Para que hagan sus compras En cualquiera de las sucursales Les vamos a pasar Toda la información En datos Ahorita que se suba Este videito A redes sociales Ya van a poder ver Todas las ubicaciones Porque están En la descripción Buenas tardes Para mi amigo Héctor Aguirre Que me pidió Que fuera a alguna tienda No se me ha olvidado Pero por lo pronto Hagan contacto Con Mastrins Que tiene Excelentes precios Y les ofrece Pantalones y bermudas De la mejor calidad Telas super suavecitas Que eso me encanta a mi Checar las telas Y que estén suaves Miren ya se va a acabar En físico con modelos Modelando para todos Nuestros canales Ya sea Youtube Facebook Tik Tok Y hacer La alianza con Testicuitseo MX Que es la página oficial Del de plaza Testicuitseo Las esperamos En la tienda Mastrins Chicas Y también Ayúdenme Con las reacciones Para los diferentes Videitos Las esperamos En la tienda Mastrins Excelente Mañanita Gracias Por sus corazoncitos